Hola muy buenas gente, esto creo que la bienvenida al vídeo va a ser un poco sad ya que uno de mis canales favoritos de Dota 2 que subía contenido de historia de Dota 2 esto ha sido cerrado y es el canal de Leo esto creo que no mira ni mirará este vídeo pero bueno espero que la regrese en su canal ya que es un canal muy preferido por mí que me gusta mucho su contenido y demás así que bueno bueno nada enviarle fuerzas nada más porque sé que tener un canal y que te lo cierren de la noche a la mañana es doloroso créanme y nada bueno vamos a comenzar con el vídeo no hablarlo más y comenzamos bien en este vídeo les voy a estar enseñando 11 sets de a menos de 5 dólares esto lo digo desde ya estos sets son a mi parecer son gustos míos no son gustos de otros son gustos míos porque siempre hayan en los comentarios es que no sabes mezclar los sets ya y siempre por esa razón lo digo son gustos míos ok así que vamos a comenzar el primer set sería del Batrider del Batrider es un set que trae 5 piezas con todo y su burla que es un set que me gusta mucho y lo he usado un tiempo lo he estado usando hasta que salió su inmortal cambié la montura que tiene por su inmortal y por esa razón esto digo que lo he usado esto este set cuesta 0.50 céntimos de dólar así que está como que económico es el más barato de esta lista así que espero que les guste el siguiente set sería el set del negro el negro trae es un set muy bonito la verdad tiene sus inmortales pero con sus inmortales obviamente no saldría en este vídeo ya que su espalda nada más sale creo que más de 5 dólares pero este set es el más bonito que he encontrado es uno de los sets que cuando comencé lo tenía cuando comencé a jugar con un necro así lo digo no cuando comencé a dota sino cuando comencé a jugar con necro que fue creo que hace un mes creo antes de que saliera el cofre caché ya que en el cofre caché hay un set que tengo ahorita y por esa razón vendí este pero este es el que yo tenía así que es uno de los sets bonitos unos mixtos y es uno de los sets que a mí me gusta saben a mi parecer no sé me gusta mucho y eso es un set que tiene 5 piezas y no es tan caro a 0.75 centavos de dólar así que no es tan caro o sea está como económico el siguiente set es del cleans el cleans es un poseedor de 6 piezas con todo y su burla el estilo número 2 de CC les dejaré acá un mini vídeo para que lo vean como conseguirlo y bueno este es un set que yo uso y aún lo tengo en mi inventario es un set que me encanta me gusta mucho he estado mezclando con muchos sets intenté mezclarlo con otras cosas con otros arcos pero es el único que a mí me encantó y cuando lo vi dije ah tengo que tenerlo tengo que llevarlo en mi inventario así que es uno de los sets que a mí como decirlo me encantó pero me gusta mucho es de los que están entre mis tops mis tops de sets favoritos y no está tan caro o sea no es que sea un set ultra mega caro está un dólar 31 o sea no es tan caro o sea como un set de 40 dólares no 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 está un dólar 31 así que pero esto hay un problema que el estilo número 2 puede variar un poco más caro ya que es muy difícil encontrar el estilo número 2 de estas piezas que serían su cabeza y su manito ok los demás esto no tiene estilo número 2 pero esas dos piezas si tienen así que lo puedes encontrar un poco más caro por así decirlo acá les dejo un vídeo en la descripción y también les dejo acá les dejé acá un mini vídeo de cómo conseguir el estilo número 2 de esas dos piezas el siguiente analista sería disruptor el disruptor es un set que también uso y aún no tengo en mi inventario porque yo juego de support me gusta jugar de support y es un poseedor de 6 piezas esas 6 piezas no son tan caras que digamos lo único caro es su inmortal esto la espaldita y su inmortal el macito pero está como económico por así decirlo o sea casi igual que el clins a un dólar punto 36 y es uno de los sets que uso son unos sets que me encantan y me gustan mucho su cría eso su cría su montura por así decirlo tiene tres estilos y no son tres estilos que tienes que buscar desbloqueados no ya viene desbloqueado así que lo pueden usar como ustedes decían a mí me gusta ese estilo el estilo color blanquito que me encanta mucho así que es a gusto de cada quien pero como ya les dije tiene tres estilos y se ve ultra mega bien a mi gusto siguiente set es del nature prophet el nature prophet también es uno de los sets que uso y que aún tengo en mi inventario porque me gusta y además es súper barato esto es un set que también puedes mezclarlo con otra cría yo tengo la cría más baratilla que encontré en Steam por tacaño no, 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 no es por tacaño sino que es la cría que más me gustó tiene sus cuatro patitas y cuando ataca, ataca a cabezas así que no sé, me gustó mucho esa cría, la verdad este set posee ocho piezas con todo y su burla y la burla es la que baila, baila y sale oro encima de él y esa es la burla que a mí me gusta por el sentido de que sale oro en él y se pone a bailar hay otras burlas pero no me gustan tanto esa es la que a mí me atrae más en la presentación que les estoy mostrando ahorita no se ve tan bien el set pero en el juego se ve ultra mega bien se los aseguro se ve súper bien el siguiente set es el set de la arañita blood mother o como quieran decir ese set tiene un total de seis piezas con todo y su burla ya que su burla también es un poquito guay cuando baila se pone así como a zapatear pero es guay su culito y su araña son las inmortales las nuevas que han salido al mercado y sus patitas son esas azulitas que me encantan mucho su cabeza también es como que un casco o algo así aunque ahora tengo el set del caché del cofre caché pero la verdad es el set que usaba antes que salga el cofre caché y me gusta mucho la verdad me gusta demasiado porque sus patas son azules su culito es como que sonó raro pero es así este set cuesta un total de 1.53 centavos de dólar así que creo que está económico por así decirlo y si se dan cuenta estamos subiendo un poco a poco el precio de los sets así que espero que todos sean económicos por así decirlo ya que son los sets más bonitos que yo he visto yo he usado yo he tenido así que bueno el siguiente set es el de la templar de la templar también es uno de los sets que aún tengo que aún poseo aquí y que más me gustan había otro pero esto sale más caro es con su infusado y con su tapabocas que es un tapabocas medio negrito y tiene otro estilo medio dorado pero sale ultra mega más caro y además no es que me guste tanto no me gusta casi nada por así decirlo su infusado que es así pero no me gusta tanto así que es el set que más me gusta que también me parece económico y la razón de que me guste tanto este set es porque Navi o mejor dicho Dendy en el International que más me gustó creo que fue el 2000 del 2014 si no me equivoco usó este set y es el set que a mí más me atrae más me gusta y no sé es como un gusto personal que tengo así que si les gusta está bien lo único caro de este set es su inmortal ya que está 2 dólares 14 pero el total de este set es de 2.25 dólares esto no es tan caro que digamos no está ultra mega caro pero el inmortal es lo que cuesta más lo demás cuesta un poco baratillo pero es como ustedes lo vean pero es el set que más me gusta y créanme que en el juego se ve súper bien el siguiente héroe sería del Puck el Puck también es de estos sets que también tengo que aún poseo pero la verdad es que estoy pensando en intercambiarlo ya que es un héroe que tampoco no uso y no quisiera tener un set que no uso saben en mi inventario así que antes de eso decidí mostrarles el set que tengo del Puck y la verdad es que es un set ultra mega bonito es muy guapo y no está no está tan caro son solo 3 piezas pero la realidad es que esas 3 piezas valen un poquito más las alas son de aspecto infundido eso hace que el ítem se vuelva como brilloso y algo así son pocos los ítems que existen de aspecto infundido pero también son pocos los de precio muy bajo y uno de ellos es del Puck del Puck es un héroe que su infundido o su infusado como quieran decirlo es barato por así decirlo ya que hay infusados que son muy caros y este es el que está entre los dos más baratos y es uno de los héroes que no sé se ve súper guay con este set con su inmortal su cabecita como parece un casco sus alitas que son infusadas es súper guay la verdad y el precio de este mix set es de 2 dólares punto 30 centavos y la verdad es muy guapo es un héroe que es un héroe bien tierno bien no sé no sé me encanta este héroe es la verdad muy guapo y es un set que también me encanta mucho me gusta mucho este set el siguiente set sería del crower o el robot como quieran decirlo es igual y este set la verdad trae solo 6 piezas con toda y su burla y también es uno set de los sets que yo uso que yo utilizo que tengo en mi inventario y es uno set que me gusta mucho me gusta el mixearlo me gusta el o sea me gusta el mix que tiene me gusta como se ve y ese ese cacharro que tiene con su martillito ahí o sea me encanta me encanta me gusta mucho además su inmortal que se va ladito o sea es súper guay y si tú consigues el como decirlo la encerradita esa como se llame el protector ese que mete lo consigues con gema cinética también te sale como un poco más guay por así decirlo pero la gema cinética no está tan cara que digamos creo que si no me equivoco está a 15 centavos de dólar pero mayormente sale con la con el ítem ese de ahí que es de la encerradita con ese ítem mayormente sale así que si lo consigues con esa gema cinética se ve ultra mega bien así que es depende de gustos de cada quien es el set que también está entre mis tops los que me gusta más y espero que también les guste a ustedes el precio de este set es de 2.57 centavos y bueno no está tan tan caro tan caro pero ya estamos subiendo el precio de los sets el siguiente set sería del Rueck el Rueck también es uno de los seres que yo uso que yo utilizo y además me gusta mucho ya por la sencilla razón que es super eso la sencilla razón y me gusta mucho jugar con este héroe la verdad y bueno es super obviamente por esa razón lo juego y es un poseedor de solo 5 piezas con todo y su burla y que su burla se ve super bien la verdad es muy guapa y tiene el nuevo inmortal antes tenía otros hombros pero al verlo con su nuevo inmortal se ve ultra mega bien la capita esa la pongo esa porque es una capa super guapa y al ser azulita con medio azulita o celestilla con verdecillo se combina con el inmortal de los hombros así que es super super guay el precio de este mix set sería de 3.6 60 centavos así que no está tan caro que digamos en soles sería creo que 12 soles algo por ahí pero en dólares 3.6 no está tan tan caro tan caro o sea hay sets ultra mega caros y bueno espero que les guste porque también es un set que a mí me gusta y a mí me encanta no le pongo su inmortal el masito porque obviamente sale ultra mega más caro y tampoco no le pongo su cabecita la de que tiene como unas velitas porque no me gusta la verdad lo digo desde ya no me gusta para nada y bueno es como les dije esto depende de gustos de cada quien y demás el siguiente set sería del dragon kind esto este set es un set muy guapo y tiene dos estilos los que tiene estilos son su manito su cabeza su falda y su pechera lo demás no tiene doble estilo solo es un mix set como ya les dije su lanza es super guay o sea cuando ataca ataca como a lanzazos sabes y cuando se está corriendo el enemigo le agarra lanzazos por atrás ya saben con lo que me refiero pa 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 en serio si no me creen pueden usarlo si desean ya que yo lo tenía y en serio me gustó por esa razón por esa sencilla razón por esa maldita razón me gustó esa lanza como la ataca por atrás pero en fin me dejo de taterías y ese set es un total de 4 dólares y punto 0 9 y nada este set que también me gusta mucho pero dejé de usarlo ¿por qué? porque ya salió en el cofre caché salió un set del dragón que me gusta también así que tuve que vender ese set ya que no voy a usar dos y bueno pero este es uno de los sets mixtos que tenía y que me gustaban más y bueno ahorita estoy usando el cofre caché pero este set créanme créanme que se ve súper súper bien y tiene doble estilo como ya les dije y nada ese serían los 11 sets que tenía que presentarles si les gusta esta miniserie que llegamos de presentarles sets súper baratillos haré otra otra parte pero espero que lo disfruten y espero que les gusten mis mixets nos vemos en el siguiente vídeo gente goodbye y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!